Chiqui 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 Ahora el de 2017 Wow vamos a ver esa Si Brian Esto creo que cuando era Los Diablos Tiene un grupito ahí con Icy creo que No sé si era Icy o era Neopistea No? Era Neo Isiduki Ah ya el no, el era un invitado Serio A ver Dos mil y pico Nada pa que si what Yeah You know Cala produciendo Mami for real Están por conocer a la mejor de mi versiones Ah pero es, esto es mas rapido Como rap, asi como canse no? Si no? Cuando me doy tiempo De escribir buenas oraciones Que a mas de la mitad puede escribirse unos verdones Pero no somos escritores Y acá hacemos canciones Enojo conmigo Pero claro, igual es el flow, Stucky tienen flowzazo Donde lo monten Si Sea rap, sea reggaeton Sea extracto Esta buena Si no me pego mañana Coño tengo que pegar, firme Jajaja Si Tienes otro look acá en serio también Si Duki siempre ha mantenido Tienes otro look acá Mira, los tiene tiempo ya Yo creo que acá había un poquito mas de Osea Tu quieres meter todo Pero acá había bastantes barras Mucha barra Exacto, con bastante contenido Exacto, exacto, exacto Que dice la gente por ahí Que dice Maggi Y Bájalo para que sigan corriendo No, 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 porque así Así puedo bajar y llegar a verlos En caso haya Superchats Es un truquito que aprendí ahorita Que acabo de descubrir Si Demasiado suave como para ser capo Pero no se equivoque que yo No conozco sapo Y aunque no viva de ron Que están bien puestos mis zapatos Y que no toquen a lo mío que lo mato No lo digo, dejate el precio Paga, no es barato Claro, y ella era bien rap Lo que hacían en esa época Que me imagino que debe haber estado muy de moda Entiendes, porque el rap en Argentina Bueno, el freestyle viene con todo eso Claro Quinto escalón toda la vuelta Quiero ganarme el plato El señor se puso serio Ya no quiere pasar el rato Think about it, yeah Que estoy suelto Devolviéndole a mamá Lo que se acaba el vuelto Think about it, yeah Bien, devolviéndole a mamá Lo que se acaba el vuelto Sí Que estoy suelto Mientras muevas tu cintura El mundo va a ser nuestro Think about it, yeah Think about it, yeah Que estoy suelto Devolviéndole a mamá Lo que se acaba el vuelto Think about it, yeah Dime tú nunca te has quedado el vuelto de tu mamá Claro, siempre 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 Y mientras muevas tu cintura Mientras muevas tu cintura No sabían que lo querían Hasta que lo traje Odio a mi peli Pero ama a mi personaje Jodido wanna clean Esto es un chantaje Señor No sabían que lo quería Hasta que lo traje Es como decir Tú no fuiste mía Porque no te conocía Así como no me acuerdo la canción Era que ¿Te acuerdas? Que dijiste tú La recalcaste Estuviste con ella porque no estaba yo ¿Estuviste con ella porque no estaba yo? Sí, no también Estuviste con ella porque no estaba yo Hay mucho contenido que me da gana de escuchar a serio No sé cómo la voy a meter a serio Tú sabes que Cero tiene mucho estilo Es muy diferente ¿Verdad? Pero la canción ya va terminando Sí, pero ya ahorita voy a entrar, ya O si eres productor También O composición, pero qué raro, ¿no? Pero no está, ¿no? Al principio No lo sé, pero a lo menos Si es compositor Tal vez O ha sido parte también de la producción, ¿me entiendes? Eso es lo que yo quiero Lo que yo creo Tal vez Pero estuvo bueno, me gustó Buenas barras, Eduki, buenas barras Buenas, buenas, ¿para qué? ¿Para qué?